Tiene un amigo chileno que está necesitando una representación legal acá en la Argentina. ¿Sí? Sí. ¿Te paso la dirección después? ¿Por qué no viene acá? Bueno, no puede venir acá. ¿Qué tal? 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 100 días para enamorarse. Este jueves a las 10 y cuarto de la noche por Tales Fee.